Jorge Garbajosa, en primer lugar decirte y sin ninguna acritud que te queda el blanco de lo que yo pensaba. Me siento muy cómodo, tanto con el color de la camiseta que entiendo a muerte ahora, como con el club, con la ciudad en la que me encuentro, pero es que estoy muy feliz. Poca gente sabe lo que significa, lo mucho que significa para ti en tu carrera deportiva por primera vez jugar cerca de tu ciudad natal, con tu gente, con tu familia. Yo creo que solo yo lo sé, hasta qué punto para mí era importante venir a jugar, no solo ni mucho menos a Madrid, no a Real Madrid. Jugar un grande de verdad, jugar con la dimensión del Real Madrid. Luego aparte, sacrificios para estar aquí, desde personales económicos, cualquiera, es poco para poder disfrutar lo que estoy disfrutando ahora. Hace dos años del fatídico accidente aquel del tobillo, había gente que dudaba aquí en el Madrid en estos dos años, y sin embargo estás demostrando que estás a un nivel altísimo, ¿no? ¿Te ha molestado un poquito que hubiera gente que dudara en este tiempo o no? Sinceramente no, porque no le doy ninguna importancia a comentarios que puedan ser gente que tiene todo el derecho y es una opinión respetabilísima, pero todo lo que no es mi entorno, mis entrenadores, mis compañeros, mis técnicos, es que no le doy ninguna importancia, no puedo preocuparme de lo que piensa cada uno, ¿no? Yo sé lo que pienso yo, en este caso es lo que piensa Héctor, es lo que piensa Lele Molín, el pensajoto, lo que dicen mis compañeros, y lo único que le importa al resto. Yo sé que no le puedo gustar a todo el mundo, ni desagrada a todo el mundo, por lo cual hago mi trabajo. ¿Cuán importante ha sido tu experiencia previa con Héctor Messina para tu rápida adaptación a este equipaje? Importantísima, yo creo que sí, porque, bueno, es un entrenador con muchos, muchos matices, ¿no? Una forma de trabajar muy clara y muy obvia, pero muchas cosas que le exige a un jugador que, bueno, el inicial necesita un poquito de tiempo. Por suerte, yo me he adaptado rápido, creo que como casi todos mis compañeros, ¿no? Porque son todos inteligentes y eso hace que el equipo haya empezado de una manera muy, muy buena. O sea, ¿qué reflexión haces tú sobre ese gran comienzo, prácticamente inesperado, incluso creo que para vosotros, ¿no? Sí. A tal nivel, ¿no? Probablemente sí, en cuanto sobre todo a resultados, ¿no? En cuanto a resultados, excepto el día de quinto, creo que la temporada está siendo intachable. Pero nos cuesta ser el equipo que queremos ser durante los 40 minutos, no nos está costando. Tenemos rachas buenas, ahí ya escojamos 15 minutos muy, muy buenos, otros días 25, incluso 30. Pero tenemos bajones que hay que solucionar, ¿no? Y sobre todo yo creo que según va avanzando la temporada, nuestro nivel va a subir, pero también el de nuestros rivales, por lo cual hay que estar preparados. ¿Qué es lo que hace a Eton Emesina el mejor o uno de los mejores? Tú que le conoces como nadie. No hay relajación, es imposible hacer que tú te puedas relajar. Él puede entender, yo creo, un cierto peldaño abajo físico, por ejemplo, un entrenamiento después de un partido o después de un viaje largo, él te lo puede aceptar. Lo que te puede aceptar es una falta de concentración, una falta de atención y eso hace que mentalmente tenga que estar alerta, ni mucho menos solo el tiempo de entrenamiento, no sé, todo el día. Tienes que andar repasando lo que vas a hacer mañana, pasando el sistema, las cosas que han metido nuevas y eso hace nada más que mejorar. Hay dos jugadores que eran punteros el año pasado, como Felipe y Luis Bulo, que están jugando menos. Sobre todo a Felipe, ¿tú qué le comentas para que se adapte a este nuevo rol? Tú que has estado en equipos donde se reparten más dos minutos quizá que en los que ha estado él. El rol de Felipe en el equipo va a crecer muchísimo, acaba de ser de una lesión bastante importante, bastante larga y a todo el mundo le cuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que la situación en la que estamos todos es la misma. Creo que somos 12 jugadores perfectamente, incluso 13 jugadores que podemos jugar perfectamente y bueno, entra no sé qué reparte minutos y eso te hace estar todavía más preparado. No sabes que no vas a tener 30 o 32 minutos para desarrollar un juego, tienes que estar atento y aportar al equipo desde el primer segundo que estás en campo.